¡HAPPY BELIEVE! ¡HAPPY BELIEVE! ¡THANK YOU! ¡HAPPY BELIEVE! ¡HAPPY BELIEVE! ¡THANK YOU! ¡HAPPY BELIEVE! ¡HAPPY BELIEVE! ¡QUE VIVA LA PEPA! ¡FELICIDAD DE LELY! ¡FELICIDAD DE LELY! ¡STOP! ¡Mi papá quiere abrir una botella de ronda de peña! ¡Ahí abierta! ¡haya abierta! ¡Oye cuento! ¿Quién puso la caja de ropa al lado de mi papá? ¡Dale, to'a el mundo! ¡Toy el mundo, oí! ¡Oh, oh, oh! ¡Que te vaya bonito! ¡Oh, oh! ¡Fue, que no me goce! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Suscríbete al canal!